Voy a cantar un corrido Apúntalo y no le cierres Recordando a un gran amigo Se llama Pedro Gutiérrez Nacido allá por Jalisco Es un gallito jugado Con gran suerte en los amores Eso ya está comprobado Por el oro y por las hembras Siempre se rifa la vida Porque tiene dos mujeres Y alguna que otra querida El hombre cuando es derecho Siempre será respetado Y el amor de las mujeres Pedrito se lo ha ganado Tenga mucho cuidado con papero Mucho cuidado Gutiérrez Nunca confies en tu suerte Las mujeres ofendidas Cargan del brazo a la muerte Honrado y trabajador Honrado y trabajador Es muy derecho y sencillo Por eso donde se para Tiene mujeres y amigos Por los hombres respetados Por los hombres respetados Querido por las mujeres Aquí termina el corrido Que le hice a Pedro Gutiérrez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!